Música Queridos amigos de Entre Puntos, hoy venimos con un tema muy interesante, pero primero les quiero comentar para los que no sabían que ya RNN, este canal 27, ha instalado nuevos transmisores, ¿dónde? Pues en el Mogote y Barahona. Esto para dar una cobertura de señal abierta en todo el Cibao y a la parte del sur que nos faltaba. Esto, por supuesto, sumado al transmisor de San Cristóbal, que da la cobertura a Santo Domingo y este teniendo presencia prácticamente en toda la geografía nacional, además de las más importantes compañías de cable. Esto es fantástico, estamos muy contentos, le damos las gracias y felicitamos a los directores de este canal y muy pronto pues ya ustedes verán cómo RNN le va a ganar a otros canales de alrededor. Bueno, como les decía, el tema que vamos a hablar hoy es muy interesante. Vamos a entrevistar al director del histórico Monumento a los Héroes de la Restauración de la República. Este está ubicado en Santiago de los Caballeros, como todos sabemos, conocido como el Monumento, como siempre nos decían cuando éramos pequeños. Este monumento fue construido entre 1944 y 1952 y reacondicionado por el Ministerio de Cultura. Ahora mismo está bellísimo, yo lo visité hace poco y hoy veremos dos aspectos. Uno, su fuerza, su fuerza como gran símbolo, como gran hito urbano que identifica la ciudad de Santiago. Y segundo, su recorrido interno que nos cuenta una de las historias más importantes sobre la consolidación de nuestra identidad. Este monumento consta de varios pisos, salas, valiosos murales históricos, bellos jardines y veremos, amigos, cuánta historia hay dentro, condensada en este lugar. Pero nos vamos a la pausa y enseguida retornamos con nuestro invitado. Amigos, ya estamos aquí con el director del Monumento a los Héroes de la Restauración, con Marlon Ancelotti, que ha venido desde Santiago para grabar este programa. Bienvenido, Marlon. Muchas gracias, Mónica, por la invitación a tu programa. Y un saludo a toda tu teleaudiencia que es fiel a estos temas tan interesantes que abordan en tu programa. Marlon, tú sabes que yo me crié, bueno, mi papá es santiaguero, yo me crié viendo ese monumento cuando uno llega a la ciudad. Y todavía antes se percibía más, yo entiendo, antes de que estuvieran los elevados. Y uno, bueno, pues ya de lejos divisaba el Monumento de Santiago como se le conocía. Y uno identificaba que ya estaba llegando a Santiago, esta segunda ciudad en importancia, tan apetecida por muchos, porque era como una ciudad, pero no la capital, más tranquila, más fresquita, donde uno todavía divisaba las montañas. Santiago es una ciudad preciosa, lo sigue siendo. Y el monumento, como te digo, yo me crié pues viendo el monumento siempre, pero yo nunca había entrado. Yo nunca había entrado al Monumento de los Héroes de la Restauración. Y cuando fui a visitarte hace unos días y vi tanta historia contenida en este espacio que no es tan grande y tantos murales de Vela Zanetti bellísimos que evocaban, pues tanta historia dominicana. Digo, pero Marlon, hay que publicitar esto, hay que llevarlo y hay que hacer que la gente, no solamente sea un hito histórico, sea un hito urbano, el monumento como edificio, por su fuerza, por su altura, ¿verdad? Es el más alto de todo el alrededor, sino que la gente vaya a visitarlo como museo. ¿Por qué ir adentro del monumento a los Héroes de la Restauración? ¿Qué nos puedes decir? Bien, como bien has dicho, se trata de un ícono arquitectónico sobresaliente de nuestro país, al punto que todos los dominicanos lo llevan dentro. Exacto. Pero lo llevan en su documento de identidad. Hay un holograma que tiene nuestra cédula que cuando usted lo mueve es el monumento que está ahí. No solamente los santiagueros. Es decir, lo llevan todos. Y también hay que decir que se construyó con el concurso de todo el país. Es decir, hubo movimientos y colectas de todos los ciudadanos en el país. Claro que el gobierno aportó y eso también es un aporte de los impuestos. Pero sí, todo el país estuvo... O sea que particularmente además los ciudadanos pues ayudaron. Pero cuéntanos la historia de cómo se llamaba antes ese monumento y cuándo se le cambió el nombre. Sí, bueno, originalmente, ustedes saben que las propuestas aquí para que se realicen así, con esa magnificencia, en una época dictatorial había que halagar al dictador. Claro. Porque existía un monumento a los héroes de la restauración en el Parque Duarte. Pero es un monumento muy modesto. Es solamente una columna que tiene un gorro frigido en el tope. Era algo bastante sencillo. Entonces se quería hacer algo mucho más... ¿Nos pueden poner las gráficas del exterior del museo cuando puedan? Continúo, excusame, Marlon. Se quería hacer algo más majestuoso y alguien dijo, bueno, si vamos a hacer esto tenemos que dedicárselo al hombre. Ya sabemos quién es. Al hombre aquel. Y precisamente uno de esos adulones que no le faltaban al dictador era Mario Fermín Cabral, que dicho sea de paso fue el que propugnó para que se le cambiara el nombre a Santo Domingo por Ciudad Trujillo. ¡Guau! Que duró 25 años llamándosele así a esta ciudad. Sí. Es decir que él fue uno de los que llevó la idea... Era un experto en ese arte. ...se hiciera la paz de Trujillo y mucha gente se unió a ese clamor. Precisamente porque con la dictadura se logró pacificar una región tan convulsa como era el Cibao. Entonces querían destacar que había llegado la paz, pero una paz con las características que conocemos, la paz de cementerio, ¿verdad? Sí. Entonces, él tuvo la virtud, y eso estamos destacándolo durante este año, que se está cumpliendo el 60 aniversario del cambio de nombre. El 60 aniversario. De monumento a la paz de Trujillo a monumento a los héroes de la restauración. Y observa que a veces se ha intentado hacer lo mismo con muchas cosas que se hicieron durante ese periodo. Por ejemplo, está lo que conocemos como la feria. Sí, sí. Que se llama Monumento a los Héroes de Constanza Maimón y Esterondo, pero nadie le conoce así. Nadie le dice así, todo el mundo dice la feria. Pero con el monumento no pasa lo mismo. Ya el nombre de Trujillo no se vincula con la estructura. Es que yo creo que incluso muy pronto dejó de ser el monumento a la paz de Trujillo, sino el monumento solo también. Sí. Fíjate que tampoco la gente dice a los héroes de la restauración. La gente dice el monumento y uno sí sabe que es a los héroes de la restauración. Pero habría que hacer una encuesta entre los más jóvenes a ver si lo saben. Sí, observa que hay aspectos históricos. Mencionamos ahorita el tema de la historia. Pero los museos son lugares donde el turismo y la historia se unen. Porque estamos contando nuestra identidad, lo que somos como país, lo que somos como región. Para los visitantes, ir a Santiago y no ir al monumento es como, yo a veces lo digo, como usted ir a París y no ir a la torre. Exactamente. Bueno, guardando la relación, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, es un hito importante de visitas. Pero no solamente en el aspecto arquitectónico hermoso que lo es y un entorno ajardinado, un parque también muy hermoso, sino lo que tiene adentro. Porque fíjate, Marlon, que los jardines sí se usan mucho y la gente va mucho. Pero son menos los que entran adentro. Sí. Como museo ya. También estuvo cerrado, ¿verdad? Sí, claro. Eso es lo que pasa. Estuvimos 14 meses cerrados por el tema que ya sabemos. No, pero antes de eso, yo me refiero, antes de la pandemia, duró una época cerrada. Bueno, sí, unos años atrás, antes de que el Ministerio de Cultura lo retomara. Exacto. Cuando uno era pequeño, me refiero. Estuvo cerrado, sí. No era muy acogedor entonces porque estaba ciertamente descuidado. Muchas personas ciudadanas lo tomaban para hacer actividades que no eran propias del lugar. Pero ya eso cambió. ¿En qué año lo toma el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura? En el 2006. Es en el 2006. Precisamente en el 3 de octubre de 2006 sale el decreto que le pasa la administración al Ministerio de Cultura. ¿Y antes de esto lo tenía la alcaldía? Antes de eso lo tenía la gobernación. La gobernación y no estaba en las condiciones que está ahora. No, no. La alcaldía también lo tuvo. Pero sí era museo, sí. Contaba la historia. Estaban los murales de la Zanetti. Sí, los murales estaban ahí, obviamente que sí. Habían algunas cosas que se colocaron en el lugar para exponerlas, pero no se les dio carácter así de museo como tal. Sí. La gente colocaba eso ahí y la gente ni sabía que eso estaba ahí. Exacto, exacto. Porque es que a mí me sorprendió ver cómo está todo organizado y me gustaría que pusieran de nuevo las imágenes y las fueran pasando, por lo menos que las dejen aquí atrás y les decimos cuándo se pase adelante porque, miren, por ejemplo, esta es la imagen del monumento iluminado de noche. Fíjense qué bella iluminación y también cómo los jardines son parte importante de lo que es este monumento. Y se usan, se usan mucho más. A diario. Y también puedes hablar sobre las peculiaridades de este jardín donde se... Que a mí me llamó mucho la atención cómo en cada una de las áreas refrescan y recrean todo lo que son los componentes culturales y sociales de la sociedad santiaguera. Así es. Inclusive esa parte del jardín que bien mencionas, aunque durante la pandemia estuvo cerrado el museo, pero constituyó un pulmón donde la gente iba a recrearse, a respirar, a hacer ejercicio. Sí, siguen haciéndolo desde tempranas horas de la mañana, en las tardecitas, hacen los ejercicios del lugar en el lugar. De hecho, en la plazoleta también algunas personas hacen sus rutinas de ejercicio. ¿Tienen seguridad, Marlon? Sí. Ahí tenemos, contamos con la Policía Nacional que constantemente patrulla el área y el Politur también que nos da asistencia en ese sentido. Y es una zona de baja incidencia de criminalidad. Este monumento, mira, aquí esta foto tan preciosa, si la pueden poner adelante de la pantalla. ¿Esta iluminación se mantiene? ¿Ustedes tienen ahora mismo estas luces de colores que son tan llamativas? Sí, las luces de colores las tenemos, pero se colocan en épocas específicas. Exacto. Por ejemplo, para diciembre, que es una temporada festiva, se hacen. También, por ejemplo, ahora recientemente con el día del cáncer de mama, se revistió de rosado toda la estructura. El mes pasado tuvimos el tema del corazón, también se puso de rojo completo. Perfecto. Para el 16 de agosto, que es la fecha relevante de la restauración, se colocó con los colores de la bandera. Es decir, que es un lugar... Una forma de llamar la atención. Sí, claro. Y este, porque ¿cuál es la altura por encima del nivel medio de Santiago que tiene el monumento? Mira qué bella esa foto, cómo se ve ahí. Es un atardecer, ¿verdad? Sí, es un atardecer. Y ese está con las arenas del Sahara, por eso se ve con esa tonalidad. La altura del monumento, desde su piso hasta arriba, hasta donde está la estatua, son alrededor de 68 metros. Mucho. Y más para aquella época. Sí. Y sobre el nivel del mar son como 300 metros. Y la media de Santiago es lo más alto que hay. Sí, es lo más alto. Donde está la estatua es lo más alto. Aparte de que, donde está colocado, porque está colocado sobre un cerro y no tiene nada en su alrededor que le haga sombra. Es decir, no hay ningún edificio en su alrededor que le quite. Por eso, en su mirador, que está en el quinto nivel, es una vista de 360 grados que tiene el visitante de toda la ciudad. O sea, todo el Valle del Cibao se puede contemplar desde ahí. Es uno de los hitos urbanos mejor localizados en nuestro país. Sí, seguro que sí. Realmente no sé cuál le haría una competencia de cerca. No se me ocurre ninguno. Porque, ¿sabes? Por ejemplo, el faro. El faro. Ustedes tienen el faro. Pero no se divisa tanto. Claro, por las luces, que por cierto hace mucho que no las vemos encendidas. Pero no se divisa tanto. Pero sí, es una localización también muy privilegiada. En el caso del monumento, la ventaja es que está en el corazón de la ciudad. No está en un lugar marginal, distante. Y a la entrada, qué imponente. Exactamente. Aunque ya Santiago ha crecido tanto. Tú mencionaste la entrada. Antes de que existiera, porque lo recordamos siendo niños. Antes de que existiera el elevado, ¿verdad? Sí. Toda la entrada era, bueno, que todavía quedan algunos todavía, algunas casuarias o pinos. Todo en la entrada era desde el patrón Santiago, todo era. Entonces, cuando uno llegaba, tú veías, ya estamos llegando. Porque veías, alcanzabas a ver ya el monumento. Exacto, era bellísimo. Bueno, nos pasa como cuando entrábamos a la vera, que también veíamos los framboyanes. Que ya no sé, yo creo que ya no existen esa cantidad de framboyanes. No, fíjate que aquí, en cuanto a la jardinería, se sembraron árboles que son originarios de acá, de la ciudad, de la región. Que fue Matsunaga. Matsunaga, que fue el paisajista. Entonces, él le dio esa característica. Inclusive, se sembraron, se ingentaron ahí, se sembraron 30 samanes que han florecido y se han crecido bastante. Enormes, los vi enormes. Y en alusión a los 30 caballeros. A los 30 caballeros, exactamente. Y los otros arbustos que están sembrados ahí, todos son autóctonos. En el caso de framboyán, el framboyán no es originario. Sí. Queda un framboyán por ahí, un poquito distante, en el área del jardín, pero no es el árbol característico de la zona. Además de la plaza dedicada al legendario equipo de las Águilas Sibaeñas, ¿cuál es? Hablamos un poquito de esas plazas, que donde hay, que el que toca, el que canta, el que hace las... Bueno, ahí en sus vértices encontramos la plaza de las tradiciones santiagueras, donde hay un coche tirado por un caballo. Y el cochero es Julio Alberto Hernández, famoso compositor. Sí, sí. Y está dentro de los pasajeros, Ercilia Pepín, que está junto a Tomás Morel, que era un costumbrista, folclorista de mucho conocimiento allá en Santiago. Entonces, en ese entorno, donde está esa plazoleta, están representados lechones, tanto joyeros como pepineros, con su característica en los disfraces. Están dos robas a la gallina, hay un roba a la gallina que está inspirado en Raudi Torres, un famoso chef que lo hacía todos los años. Y todo ese entorno ahí destaca el carnaval, porque ese lugar, ese eje que tenemos en la ciudad, también en la temporada de carnaval, ahí es que se celebran los desfiles y las carrozas. Es un entorno, bueno, es el, guardando la diferencia y muy entre comillas, el malecón de Santiago. Así decimos, sí. Y fíjate, Marlon, que los recuerdos míos de Santiago incluyen mucho esos coches tirados por caballos, que aunque los había en la capital, eran mucho menos, mucho más escasos. Sin embargo, hasta el otro día, en Santiago, alrededor del parque y en muchos lugares había estas carrozas, estas carruajas tiradas de, y por eso tiene ahí esa representación en el Monumento a los Héroes de la Restauración, recreando nuestra cultura. Así es, ellos siguen, ellos siguen todavía, están en el entorno del monumento, están en una de las áreas marginales del monumento. Y ahí los visitantes también pueden experimentar lo que era un paseo en coche. ¿Hay alguna relación, Marlon, además de que está el monumento en la cédula, de que cuando estamos entrando a Santiago lo veamos? ¿Hay alguna otra conexión con los niños que se identifiquen con el monumento, con Santiago? No sé, algo que tú me puedas contar de que se identifica la gente, el santiaguero, con este monumento. Mira, es un entorno seguro, como decíamos, y los padres tenemos pocos espacios para soltar a nuestros muchachos. Sí. Y tener un temor de que venga un vehículo, te lo atropelle o algo. No, los padres se sienten seguros, ahí llevan a sus niños, corretean, andan, hacen picnic en los jardines. ¿Hay que pedir permiso para esto? ¿Para el picnic? No. No, claro, manteniendo el orden y todo lo que se debe, ¿verdad? Se le coloca lugares para que tiene su basura ahí. Compran pizza, tú lo ves los domingos que hay gente que abre, busca sillas y se sienta, toma el fresco y lo pasa muy bien. Y es muy fresquito el lugar porque es bastante alto. Así es, de hecho, cuando hace calor allá arriba, ya tú puedes imaginarte cómo estará todo el resto de la ciudad. Bueno, y entonces vamos a ver, entramos ahí, pues ahí está la estatua de Luperón, háblame un poco, mira qué belleza. Esta es la foto vieja, la foto que veíamos cuando entrábamos a Santiago. Así es. Si la ponen delante, por favor. Qué belleza. Sí, todavía esa sección está activa porque el teatro tiene esa avenida dentro de sus avenidas interiores. Pero ya no se ve desde lejos, así por lo menos. No, así no, porque ya está cerrado. Sí, ya está el elevado. Pero observa que el monumento no tenía puertas en ese tiempo. Es verdad, no tenía puertas. No tenía puertas. Las puertas se le colocaron posteriormente ya. Cuando lo tomó el ministerio. Cuando lo tomó la alcaldía, se le colocaron y ya después el monumento, cuando lo tomó la cultura, es que se transforma en un museo. Por eso es que hoy uno, por eso es que yo no había entrado. Porque es que quizás yo había entrado, pero no había lo que hay ahora. No, ahora se cuenta la historia. Porque es que yo me acuerdo que yo he estado muchas veces en el entorno, pero no recuerdo haber visto lo que vi ahora. Entonces, en ese parque. Pero las esculturas, las estatuas sí estaban. Las estatuas, recuerda que había unas estatuas que eran de bronce y de mármol que estaban franqueando la subida, ¿verdad? Ahí los que eran de bronce eran militares y los que eran de mármol eran civiles. Exacto. Y después, cuando se hace la remodelación, esos bustos de bronce se llevaron a la fortaleza San Luis. Están ahí. Claro. Caspar Polanco, Luperón. ¿Y entonces las que están actuales ahora? No, entonces cuando se intervino en el 2007, que ya se inaugura el 16 de agosto de ese año, se inauguró y se entregó a la ciudad el museo con todas las cosas como las vemos ahora. Esas esculturas se dedicaron a diferentes personajes de la restauración. Por eso es que para mí fue nuevo. Sí, pero Luperón, ese del 91 que se colocó ahí. Sí, sí, esa sí recuerdo que estaba. Esa tiene más tiempo. Lo que pasa es que no estaba ahí, estaba donde está el Patrón Santiago ahora. Porque el Patrón Santiago estaba en la rotonda que fue eliminada. Sí, ya entiendo. Y se rodó hacia allá y ahí la tenemos ahora mismo destacando a Luperón. Entonces, ¿cómo se enfoca ese guión museográfico orientado a un tema en específico, que son los héroes de la restauración? Con todo, porque hay como una especie de maquetas, hay cuadros, hay recreaciones, están también los murales de Belazanetti. Son por pisos que está la exposición. Explícame un poco cómo se organiza. Bien, el eje temático es contando la restauración de la República. Y cómo desde el mismo año 1861, en marzo, cuando se decreta la anexión, 45 días después, ya a principios de mayo, había un levantamiento en Moca. Ahí comienza a contarse la historia de cómo el pueblo dominicano ha luchado por su libertad y por su soberanía. Y comenzó ahí en el Cibao, comenzó en Moca, ese primer levantamiento. Como muchos, los mocanos son, como dicen, son duros todos. Así es. Entonces, ya posteriormente sigue otra escenografía donde se muestra ahí a Sánchez, que en julio, en junio, y ha atrapado en julio. En julio, él ha atrapado, él entró por Haití a encabezar un movimiento que descabezara la anexión, pero se frustró, lo atraparon y lo fusilaron en el cercado. Eso se cuenta también en una de las escenas. Luego, posteriormente, el grito de Capotillo, que ocurre el 16 de agosto de 1863. Ese sí fue exitoso. También esa parte se cuenta con unas imágenes que recrean como un puñado de hombres dominicanos vienen desde Haití, hacen esa proclama. Esta proclama fue más exitosa que las anteriores y se regó como pólvora por toda la línea hasta llegar a Santiago. Entonces, en Santiago ocurre una batalla que duró varias semanas y tuvo como punto culminante el incendio de la ciudad. Y precisamente en el monumento había una, vamos a decir, como una atalaya, un fortín improvisado de los españoles, pero uno de nuestros valientes patriotas, que fue Pepillo Salcedo, expulsó a los españoles de ahí y eso permitió que se colocara en el área del monumento un cañón donde se le disparaba a los españoles que estaban guarecidos en la fortaleza San Luis. Entonces, esa historia se va contando en cada uno de los escenarios que se encuentran ahí. Y se destaca particularmente que la ciudad tuvo que ser sacrificada, quemada por completo. Se salvaron unas cuantas casitas nada más para que los españoles pudieran salir de aquí y con la conquista de Santiago ya el Cibao estaba controlado por los patriotas. Y se hizo más fácil expulsar a un ejército como el español que lo superaba en números, lo superaba en armas, lo superaba en experiencia y todo lo demás, contra un grupo de 10 mil más o menos campesinos, descalzos, sin experiencia militar. Sí, fue una gran hazaña. Todo eso se cuenta, fue una lucha popular. Primera vez el pueblo dominicano se levantó, porque la independencia en sí fue un grupito élite que lo hizo. Pero aquí en la restauración, ya después de 17 años de independencia, los dominicanos ya estaban más conscientes además. Ya estaban más conscientes y fue una lucha anticolonial, la primera exitosa que ocurrió ahí en esa época. Sí, señor. Esos años que le he hecho e inspiró a la lucha contra los españoles en Cuba. Sí, claro, claro. Vámonos a la pausa, Marlon. Y cuando volvamos, vamos a ver también esos personajes que están, esas esculturas enormes que están en la entrada, qué significan y a quién están dedicadas. Bien. Volvemos. Amigos, continuamos con Marlon Ancelotti, director del Monumento a los Héroes de la Restauración de la República en Santiago, el famoso monumento que tantos recordamos cuando entrábamos ya pequeños. Digo así porque es que cuando pequeños las experiencias se le marcan a uno en la memoria tan fuertemente que nunca más se borran. Para mí el monumento siempre será ese que veía cuando tenía siete, ocho, nueve años entrando a Santiago, visitando a los abuelos allá. Marlon, háblame un poco de esa entrada majestuosa y de hecho que la han hecho majestuosa en esta segunda etapa de vida del monumento, que ha sido remozado y, vamos a decir, adaptado a este nuevo guión museográfico que tú muy bien estás describiendo. Estos personajes representados en este primer piso, ¿quiénes son? Bien, entramos primero en la parte este donde encontramos a los padres de la patria, Duarte Sánchez y Mella, encabezando, dando la bienvenida al visitante como primer entorno. Esa parte de ahí donde se hacen los actos protocolares del 16 de agosto, actos oficiales se realizan en esa esplanada y por eso están los tres padres de la patria ahí. Pero destacando la lucha popular de nuevo, encontramos dos héroes anónimos sin nombre, una mujer y un hombre, campesinos, andulleros, que fueron héroes de la restauración también, aunque no lo podemos mencionar. Como tú muy bien explicaste ahorita, porque en la restauración participó el pueblo. El pueblo completo. Entonces, en el área interior encontramos ahora seis estatuas que están representando a héroes civiles, porque no solamente fue una lucha de militares. Los militares están afuera, dentro están los civiles, que fueron los que pusieron las ideas para que se concretizara esa lucha. Porque fue una lucha que hay que destacar que nosotros no recibimos el apoyo de ninguna potencia. Porque Haití al principio prestó su territorio y cosas, pero después fue amenazado por España y tuvieron los dominicanos que tirar para adelante. Bandeando a la zona. Sí, así es. Entonces, todo eso se cuenta en el entorno. Y quería subrayar el hecho de cómo precisamente, por ejemplo, en las temporadas que ahora se están acercando a la Navidad, ese entorno se transforma y se ilumina y se adorna con árboles de Navidad. Entonces, el año pasado, que fue una Navidad... Pero artificiales entonces, ¿se colocan? Sí, se colocan árboles. Todos los árboles, de esos charamicos, los famosos charamicos. No son charamicos, son... ¿De verdad? Son árboles en conos preparados de madera y se colocan en la zona. Pero quería mencionar que la Navidad pasada fue una Navidad difícil, ¿verdad? No teníamos vacunas, recordemos. Sí, sí. Es un monumento que lo consideramos de todos los dominicanos. Es un patrimonio del pueblo y es el lugar, diríamos, hasta más democrático. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tiene verjas. Sí, sí. Eso quizás está el tema de la seguridad, que siempre hay una situación de un dilema de libertad y seguridad. Si tengo libertad, no voy a tener seguridad. Si tengo seguridad, no voy a tener libertad. Exacto, siempre va a existir. Pero lo que quiero destacar con eso es que al estar así, invita a la gente a asistir. Si te hubieras dejado completo con otros escenarios, te limita, espérate, yo no puedo... Yo creo que debe de mantenerse abierto y tener la seguridad pertinente ahí. Y que todo el ciudadano lo cuide, lo preserve. Ahora estamos remozando los letreros recordatorios para que coloquen la basura en su lugar, poniéndole letreritos muy bonitos y dignos, para que el ciudadano, como es de todos, y queremos mantenerlo abierto. Porque hay otros lugares donde, lamentablemente, se han tenido que cerrar y hasta ponerle candado a parques. Y un parque cerrado no tiene sentido. Por el mismo mal uso, no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso es mejor. Lo que pasa es que la seguridad es más cara. Pero vale la pena mejor invertir en seguridad y no tener el parque cerrado, aunque lo ideal es que las personas no le den el mal uso, pero ya esto es más difícil. Sí, es un poquito más difícil. Pero lo que sí es la conciencia del ciudadano tiene mucho que ver. Usted mantenerlo así, quererlo que se mantenga. Tú me dices que va toda la familia, Marlon, que la gente acude mucho, que en Navidad yo misma lo he visto, pero también las escuelas, grupos específicos. ¿Quiénes son los usuarios más reincidentes? Obviamente, los escolares, nos pasamos la temporada esta difícil sin recibir escolares porque las escuelas estaban en las nubes, ¿verdad?, virtuales. Y precisamente cuando se celebró recientemente el Día del Turismo, la Dirección de Turismo Local allá en Santiago invitó a un politécnico, un grupo de muchachos, para que asistieran. Y ellos eran los primeros en año y medio que acudían allá al monumento. Sí, porque es que todo estuvo trancado. Y escuchar su... porque los muchachos sabemos, ¿verdad?, tienen esa energía, ese entusiasmo. Escuchar sus voces, sus cosas, nos hizo sentir muy contentos porque realmente los monumentos, los espacios... No tienen razón de existir. Si no, la gente no va, no va y no visitan. Entonces, esos jóvenes van, se encuentran con la historia allá. Inclusive, tenemos un espacio de biblioteca en el cuarto nivel donde los estudiantes pueden acudir a leer, investigar... O sea, ustedes tienen libros que ofrecerle a los estudiantes... Sí, claro que sí. Sobre la restauración y demás. Y fíjate algo, con el tema de la pandemia, como los estudiantes y el público durante 14 meses no podía entrar por las restricciones sanitarias que habían y ya después que se abrió... Nosotros tomamos una iniciativa y es de grabar un programa en un estudio de una entidad amiga de la cultura. ¡Guau, qué interesante! Y lo grabamos, seguimos grabándolo. Hacemos un programa de media hora. Invitamos a profesores y académicos, personas que están versados en el tema que estamos tratando y empezamos a tratar de... Por ejemplo, en enero hablamos de Duarte, en febrero de Mella, en marzo de Sánchez, en abril, que es el aniversario del primer Picasso, empezamos a contar la historia del monumento. O sea, dirigida más o menos a un público joven, pero a todo público. A todo público, porque son temas históricos que ese tipo de charlas, esos profesionales, la hacían allá, pero la hacían presencial y no se grababan. Entonces... Ya todo debe ser grabado. Ahora todo está grabado ahí. Porque lo puedes volver a ver. Se puede volver a ver y alcanza a personas que están lejos. Claro. Y que la pueden... Por ejemplo, ahora mismo tenemos este programa. Claro, que queda guardado en YouTube durante... Tú lo tienes en las redes. Entonces, personas que no la pueden ver en su momento, lo pueden ver en diferido, como se usa el... Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la grabación es fundamental. Pero en ese mismo tónico, te pregunto, en esa misma tónica, ¿ha variado antes, ha variado algo en Santiago, con la preferencia antes y después de la pandemia? ¿Tú crees que la gente va a seguir yendo a los mismos sitios, va a seguir yendo a los museos? Si tú has notado que ha habido alguna variación, por ejemplo, en cuanto a visitar el monumento. Bueno, te diría que la cultura no va a fallecer. Es decir, el interés por la cultura se mantiene y se aumenta. Quiero decirte que con todos los protocolos y con todas las cosas del lugar, porque lo amerita el momento en el que vivimos, allá se han celebrado presentaciones de libros, se han hecho actividades musicales. O sea, son salas que ustedes tienen allá para estos fines. Sí, se han hecho exposiciones con los controles. Pero el entusiasmo de la gente de acudir a las actividades, por ejemplo, cuando son presentaciones de libros, y yo que he acudido a tantas, sé que estas son actividades de un público muy reducido, nos encontramos las mismas personas y todo. Pero sorpréndete, Mónica, que en las que primera que hicimos allá, fue mucha gente, compraron libros, y era porque diríamos, oye, antes tú le invitabas. Eso te iba a decir. Ahora tú le invitas. La gente se dio cuenta lo importante que era socializar y que si hay oportunidades es mejor aprovecharla. La gente está cansada de estar encerrado. No, y los mismos artistas. El sector artístico sabemos lo golpeado que ha sido por este tema. Y hay un detalle. Nosotros, como lo mencionó doña Carmen, que la recuerdo que ella mencionaba esta parte, nosotros no vinimos a producir la cultura, sino a ser entes donde canalizamos que los artistas, que los productores de la cultura, como los pintores, los escultores, los músicos, los poetas, escritores, todos, tengan un espacio en el museo. Y ahí voy a mencionar a nuestro viceministro de Patrimonio, Gamal, que él siempre señala en sus intervenciones que el museo es el hogar de las musas. Exacto. Entonces nosotros en los museos buscamos incentivar que los artistas vengan, lo que ellos producen, vengan y lo presenten allá, que es una obra de teatro, lo pueden hacer, que hacen, por ejemplo, recientemente tuvimos unas exposiciones de esculturas talladas en madera, se hizo una exposición allá y la gente la visitó gratuitamente en el espacio. Excelente. Me encanta cuando pueden entrar gratuitamente porque eso los incentiva. Así es. Y tienen contacto porque, claro, estamos en un mundo tecnológico, las cosas deben llegar de manera digital, la gente está acostumbrada a eso y eso es un alcance importantísimo. Pero no es lo mismo. Hay videos donde tú puedes entrar al monumento a través de una... Ah, sí, lo tienen, lo tienen virtualizado. Sí, la Dirección General del Museo lo tiene. Oh. Tú entras y... Pero cualquiera que esté viendo este programa puede hacerlo. Sí, pueden entrar y verlo. Ahora, obviamente, eso es para que se te abra el apetito. Claro. Porque la experiencia sensorial de todos tus sentidos ahí la tienes tú cuando vas al lugar físico. Claro, claro. Pero es una gran aproximación que en un tiempo de pandemia o el que está lejos pueda haberlo. Además, como tú dices, es la invitación a hacerlo personalmente. No, y a mucha gente lo estamos invitando a que visiten el lugar, anden por sus alrededores. Sí. Porque el tema con las redes sociales, ¿verdad? Que se toma el tema, lo virtual, pero queremos que pisen tierra, ¿verdad? No, yo inclusive tengo amigos que les decimos, bueno, hay una charla de un tema virtual muy interesante y tengo varios que me han dicho, ay, ya quisiera que fueran personales mejor, porque es que no es lo mismo. Se agota, sí. No es lo mismo. Aunque, qué bueno que existen y, por supuesto, también es una ventaja. Porque, por ejemplo, con este tránsito que vivimos en Santo Domingo, transportarse es terrible. Bueno, pero hablando de transportarse, vamos a seguir transportándonos dentro del museo de lo que es el monumento a los ceros de la restauración, porque es un museo. Es una especie de museo lo que hay allá adentro. Es una recreación de esas escenas que nos cuenta Marlon Ancelotti. Vamos a seguir. Ya entramos, pasamos a Luperón, a Duarte Sánchez y Mella, el tributo al dominicano desconocido que participó en todas estas manifestaciones, que es muy importante. Todavía es una época temprana que se le haga este reconocimiento al que no sabemos cómo tenía, cuál era su cara, no era una persona destacada. Y, pues, entonces seguimos subiendo y tenemos las escenas, que me cuentas, de ya propiamente de la restauración. ¿Qué más tenemos adentro? Sí, ya habíamos ido al segundo nivel. Aparte de las recreaciones, contando la historia de manera cronológica, están ya escenas de lienzos pintados por Bela Zanetti, donde él cuenta también aspectos de la independencia, tiene a los padres de la patria, tiene la batalla de Santiago contra la del 30 de marzo. Destaca a Duarte con una singularidad de un dedo adicional. Se supone que era para señalar la palabra libertad que estaba en... Porque tú nos has dicho una parte que también es importante y es que fueron ordenados por Trujillo, ¿no? Sí. A Bela Zanetti. Sí, hay un comité delegado por el dictador que no conocía de arte ni nada por el estilo, pero sí, él ordenó eso. Y entonces tú dices que hay una presunción de que este dedo apuntando a la palabra libertad decía pues que... Es como un metamensaje, ¿verdad? Exacto, era un metamensaje. Sí, algo velado porque sabemos las ideas republicanas que tenía vela y quizás dentro de trabajándola a un dictador a veces uno quisiera como el caso del artista dejarle como algo... Y más él que tenía su visión bien clara. Así es. Entonces ahí se destacan esos murales muy hermosos contando parte de la historia dominicana. Los murales todos son similares, ¿verdad? Sí, él los pintó en el año 52 cuando estaba... Recuerda que mencionaste del 44 al 52. Sí. Él lo pinta en el 52 estando en la ONU porque son lienzos los que están en los pisos. Él luego acude allá y lo pinta los murales que están en el quinto nivel. Eso sí está en la pared. ¿Fue en qué año estos que están en el quinto nivel? En el 52. ¿Y los otros? Están igual. Él trabajó todo. Entonces él trabajó todo y cuando acabó los lienzos fue y pintó los otros. Pintó los murales. Los murales. Entonces ya luego en el 2007 cuando se inaugura ya que Cultura lo inaugura se pintaron seis murales más pero ya por artistas contemporáneos de la ciudad que eso están en el quinto nivel. Que también es muy importante porque haya pues esa variedad. Pero ¿cuántos murales son los de vela? Son muchos. Son como contando porque en el quinto nivel tenemos ocho que están pintados de la pared. Están en perfectas condiciones. Bueno, eso te iba a comentar. Hace como cinco años atrás ocurrió un evento climatológico fuera de serie porque ahí cuando hace mucha brisa es mucha brisa y cuando llueve ya. Y ocurrió unas filtraciones que afectaron una de las paredes laterales y eso afectó los murales, algunos murales. Y están, se está tomando carta en el asunto. Se hizo un reporte en aquel entonces. Volvió a retomarse el tema en la actualidad. La gente de Senacot que son los especialistas en intervenirlo porque eso no lo puede intervenir cualquier persona. Entonces, ya hay una embajada amiga que está haciendo, se le ha presentado una propuesta para la restauración de esos murales afectados y darle más realce a los que quedan todavía. Tú sabes que debería de haber una forma que estos monumentos fueran autosustentables porque es una carga fuerte para el gobierno y yo sí creo que el gobierno debe de hacerlo pero es que muchas veces hay otras prioridades entonces los museos no reciben lo que son los aportes necesarios. ¿Ustedes son autosustenibles? ¿Cómo trabajan? ¿Desde el gobierno se le financian? ¿Cómo se trabajan? Bueno, es una entidad de autogestión. Nosotros dependemos de los recursos que podemos asumir por la taquilla o los visitantes. ¿Cuánto vale la taquilla? Cuando tú pasas 100 pesos la persona, los adultos y los niños menores de 12 años 20 pesos. 20 pesos, muy accesible. Es muy accesible porque incluye tu visita guiada si la deseas también. Claro, casi significativo. Entonces, esos montos no los percibimos por 14 meses corridos. Entonces, tú podrás entender que... En un tiempo normal, ¿cuánto puede en un mes, ¿no? Que es normal antes de la pandemia, ¿cuánto se percibía por entradas? Bueno, alrededor de 200, mil pesos más o menos. Pero bastante. O sea que, ¿cuánto es el gasto de este monumento aproximadamente? Mira, en cuanto al gasto, porque hay cosas que, por ejemplo, ahora mismo hay un presupuesto para intervenirlo. Sí, pero ya eso es distinto. Sí, pero observa que los gastos de mantenimiento son una cosa. Son altos. El mantenimiento es tú, que una bombilla se quema, ponerla. Pero hay otro tipo de intervenciones que no se manejan con los recursos que están entrando ahí. Claro. Sino que requieren ya el apoyo del Estado. Entonces, nosotros tenemos, inclusive, con el levantamiento que se hizo a inicio de la gestión, que se presentó al ministerio, luego se hicieron todos los pasos que sabemos que la ley amerita en eso, que hay un concurso, una licitación. Que es bastante largo. Lo gana una firma, esta firma presenta. No se ha hecho el concurso. No, todo eso está. Todo eso, ya todo ese proceso se hizo. Se hizo, ya se le adjudicó a una firma que va a intervenirlo ya de manera puntual en cosas que nosotros no podemos asumir. Entonces, ahora está en la fase final, que es la fase de contraloría, que es la que revisa. Pero los fondos ya están separados y destinados para eso. presupuestos, claro que sí. Eso es lo más importante. Es decir, que esa parte nos ayudaría mucho nosotros porque, ¿cómo junta unos millones de pesos para cometer una intervención? ¿Cómo amerita ese monumento? Claro. Fíjate, 70 años casi de puesto en operación. ¿Se mantiene en condiciones? Sí, yo lo vi muy bien. Vámonos a la pausa y volvemos inmediatamente. Amigos, un monumento que contiene tanta historia como el monumento a los héroes de la restauración y que además es un hito urbano con tanta fuerza por su ubicación, por su altura, porque queda la entrada de Santiago. Es algo que nos identifica a cada uno de nosotros los dominicanos y ni hablar de los santiagueros. Marlon Ancelotti tiene el privilegio de ser el director de este museo y digo museo porque dentro podemos disfrutar de todo un guión museográfico sobre esta gesta de la restauración. Marlon, nos falta una sala y quiero que me hable sobre planes futuros de tuyos como director de este museo. Bien, bueno, la sala más visitada y que la gente muchas veces obvía las otras es la del quinto piso. Es una sala donde se destaca, se ve el mirador de la ciudad también, hay unos telescopios que se pueden ver las cosas de lejos o cerca y están unos murales bastante los de Bela Zanetti y también los otros que te comentaba y hay lechones, hay marchantas y se va contando aspectos de la costumbre de la ciudad. Es el mirador santiaguero y es un lugar muy apreciado inclusive esas exposiciones que te comentaba se realizan ahí, se hacen conferencias, coloquios, próximamente vamos a tener uno también tratando sobre el merengue. Es decir, que es un espacio de apertura inclusive en la biblioteca misma en oportunidades se pasan películas también. En la biblioteca que queda en el quinto piso también. En el cuarto nivel. Ahí tenemos una sala donde se proyectan películas. Pero esta es suficiente para la proyección porque al ser un edificio cilíndrico pues no tiene tampoco tanto espacio pero sí, pero sí pueden ¿Qué capacidad tiene la biblioteca? 40 personas pueden sentarse cómodamente y ver la película. Muy bien, fantástico. Entonces nosotros lo que aspiramos es aumentar las visitas en que la persona tenga una experiencia lúdica, divertida, con conocimiento y que también pueda llevar un recuerdo del lugar. Para eso estamos haciendo contacto con Artesan. Exactamente. Para que pueda existir eso porque por ejemplo cuando se hizo el diseño hace ya 16 años atrás se empezó a pensar en remozarlo se dejó un espacio para artesanía pero nunca se ha usado. Nunca se ha usado. Es una oportunidad que tenemos ahora de que puede existir eso ahí y que los turistas los visitantes puedan llevar un recuerdo porque cuando tú vas a cualquier otro monumento de cualquier otro lugar Llevarse un pedacito a la casa para no recordarse hablar de eso. Que no solamente está contigo en la mente sino que cada vez que lo ves ves ese llaverjito esa artesanía que te recuerda el lugar donde a que vas a visitar. Marlon ¿Qué tanto se involucra el empresario santiaguero en lo que es la cultura y lo que es también involucrarse en la conservación de un monumento como este? Sí, bueno tenemos apoyo de instituciones no sé si mencionar el nombre por el tema Sí, puedes hacerlo porque Cemento Cibao es una aliada de nosotros Está colaborando Sí, de hecho los arbolitos que se colocan allá todos los años vienen de Cemento Cibao Pintura Tropical estamos ya con un tema de ayudarnos con los letreros de identificación del área del jardín y donarnos unas pinturas para el hermoseamiento del lugar Exacto Eso es un acuerdo que tenemos ya pronto ya para concretizar al final y tenemos apoyo de actividades de por ejemplo Procigar que hace eventos anuales allá desde un día también nos da un apoyo económico y así es decir cuando tocamos las puertas los empresarios a pesar del año difícil los dos años que ya van dos años difíciles dan su respuesta y en eso no nos podemos nos sentimos contentos por esa sensibilidad Bueno la verdad es que no yo no sé si es porque sean dadivosos o es porque llevan el monumento de Santiago como se le dice más que de los héroes de la restauración en el corazón porque es que ese monumento se siente de todos los santiagueros es que proyecta proyecta las marcas hay artistas que han ido a firmar videoclip allá anuncios el Banco Popular el que ganó un premio tiene un fragmento que lo filmaron allá en el monumento es decir que es un lugar emblemático que destaca los valores ciudadanos y que todos nos sentimos orgullosos de él y el que coloca su marca allá va a ganar es decir es un asunto que ganamos todos bueno Maldon no me queda más que felicitarte por el privilegio de dirigir el monumento a los héroes de la restauración como se le apoda el monumento de Santiago muchas gracias Mónica y a toda tu teleaudiencia un saludo y una invitación a que nos visiten físicamente allá que lo vamos a recibir como se merece como con la hospitalidad tradicional los ciudadanos exactamente que es muy linda señores gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima ¡Suscríbete!